Hola a todos, mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. Hoy es lunes 30 de septiembre de 2019 y en pocos días más habrá elecciones aquí en Uruguay. Y quiero decirles algo. Ninguno de los posibles ganadores en las elecciones quiere el país que yo quiero. Ninguno nos liberará de la bancarización obligatoria. Ninguno nos liberará de los agrotóxicos y los transgénicos. Ninguno nos liberará de la contaminación y el cáncer. Ninguno nos liberará de la entrega a las corporaciones extranjeras. Ninguno defenderá a los pequeños comerciantes y productores rurales. Ninguno nos liberará del golpe de Estado técnico y la impunidad del sistema político que votaron todos los partidos. Ninguno pondrá en la cárcel a los delincuentes del presente gobierno ni habrá auditorías serias. Ninguno se preocupará de la pobreza creciente. Solo seguirán con asistencialismo. Eso generará más y más delincuencia que nos golpeará a todos. Ellos le dan la espalda a la gente. Solo me queda una señal. Darles la espalda a todos ellos. Si voto en estas elecciones 2019 a alguien estaría validando a gente que es parte del problema no de la solución. No quiero votar nunca más al menos malo. Eso es una falsa democracia. Quiero que el sistema político uruguayo cambie y me dé mejores opciones. Votaré cuando considere que hay una opción de peso que quiera el país que yo quiero. Por eso yo voto anulado en Uruguay.